Te invitamos a la tercera edición de Expo Salud, el imparcial y la I. Contaremos con las conferencias magistrales de Claudia Wilson y los secretos para mantenernos delgados. Doctor Andrés Torres Olivas, riñón y diabetes. El panel con Clemen, Claudia y Carla, el cáncer no te define. Eric, el terrible Morales y la importancia de la actividad física en la salud. Belia García Luzi con la sexualidad en infancia. Sábado 10 de septiembre en Salón Beneto de Expo Forum. Entrada gratuita. Para mayor información, consulta tu periódico, el imparcial y la I. Hoy martes es el turno vespertino y mañana miércoles no habrá clases en educación básica, según las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Educación y Cultura. Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior, Onésimo Mariscales, indicó que en el nivel superior, la suspensión de clases queda a criterio de directores y rectores de las instituciones. La recomendación se da para todo el estado de Sonora, señaló el director estatal de la Unidad de Protección Civil, Alberto Flores Young. El huracán Newton se localizaba en esta mañana de martes a 85 kilómetros al noroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplazaba al noroeste a 28 kilómetros por hora. Se prevé que este sistema continúe su desplazamiento durante este martes para cruzar la península de Baja California. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.